La Misión Solidaria Manuel Espejo, bajo la coordinación de la Secretaría Técnica de Discapacidades, en el marco del cambio de matriz productiva liderado por la Vicepresidencia de la República, trabaja en la inclusión productiva de las personas con discapacidad, al promover la implementación de 62 emprendimientos propios, 115 en financiamiento y 1.000 adicionales para el 2015, con el fin de mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Con este objetivo, se conformaron equipos especializados en las 24 provincias del Ecuador para brindar el asesoramiento técnico que consiste en la identificación de la idea de negocio, definición de la línea de productos o servicios, estudio de mercado, análisis para encadenamiento productivo y rentabilidad financiera, así como para establecer estrategias de comercialización de los productos puestos a consideración de los potenciales clientes. Concluida esta fase y confirmada su viabilidad, inicia el acompañamiento con el Banco Nacional de Fomento para gestionar el crédito, dependiendo de las necesidades del emprendedor y con tasas de interés preferenciales. Generando este recurso, el equipo desplegado en territorio solventa las inquietudes de los beneficiarios y profundiza la asesoría técnica con la elaboración, diseño y desarrollo de la imagen empresarial del emprendimiento. El proceso se fortalece con el desarrollo de las ferias de inclusión productiva, donde las personas con discapacidad exponen sus productos y servicios. En 2013 se realizaron dos, una en Quito como apertura y la segunda durante el Encuentro Mundial de Discapacidades efectuada en Guayaquil. Así, el Gobierno Nacional, a través de la Vicepresidencia de la República y la Secretaría Técnica de Discapacidades, junto al Ministerio de Industrias y Productividad y el Banco Nacional de Fomento, ratifican su trabajo permanente y coordinado por la inclusión productiva de las personas con discapacidad y sus familias. Gracias por ver el video.